porque el pene como se dobla también son ricos ya pero así como tuyo terminado de poner sabor y concentración y y y y campana 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 sobre campana es que primero hubiéramos terminado de ver y niña te vi oíste este vídeo y 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 la campana y y y y y y y y eso no es no es no es vengan tenemos un traidor vengan tenemos un traidor espere 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 tenemos un traidor no espere me tenemos un traidor tenemos un traidor y porque y y y y y le apuesto le apuesto y se lo apuesto así fielmente se lo apuesto que le va a dar vuelta al cuadro y va a volver a echar el reyendo abajo y va a comenzar de arriba para abajo pero va a venetico le va a decir no oye ni hacía celo así y 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 exacto puede que aunque la tentación sea más fuerte yo entiendo que la gente a su mujer y todo pero es que no se le puede ayudar yo le dije cuela qué rico te quedo igual que el de el arroz y cuando y así me dijo yo le dije pero como ya vino ya sí ya nos salvó va entonces tico pasa al frente por favor 1 23 traicionero traicionero por traicionero se llama traición al grupo traición a los no inútiles se llama eso vamos a ver si hoy sí le salió yo pensé que el frío iba a agarrar el sabor bueno pero me equivoqué no y y 2 3 3 3 3 3 3 con ese 4 como que es colchón jebeco y todo eso iba haciendo dieta lo siento por lo que está la dieta es que ya le dijeron carne sudada está sudando la carne 4 nada en aceite nada en aceite venga venga piscina carne sudada carne a la piscina de aceite que no nos dejaron que nosotros agarramos comida no ay no que cochinadas que rica hola que rico se ve bien suave delicioso esto lo voy a disfrutar yo pero de verdad lo voy a disfrutar cuando te califique este va a ser que más me va a gustar a mi voy a disfrutar calificándolo esta comida mira vos esto esta buena para hacer una sopa para nosotros como no si teníamos tiene un montón de carne pero también los niños lo pueden comer si no digo nada porque no es desperdicio pero también nosotros no tenemos nada que cenar hija comprendernos tal vez el arroz de llans y de ahí para allá nada más yo pegué que esta es lo que estaba preparando la chicle así no se desperdicia que así se esforzaron cuando cocinan para nosotros ajá guardar la sustancia mire mire como se ríe la sustancia la puedes echar un arroz ah ok ah ok ah ok que fuiste a hacer con mi receta ajá una pregunta a veces espérame voy a observar bien este arroba lo voy a observar bien vaya en todos modos yo creo que te puedo decir no cuantas cositas que hiciste mal va no me todo hice mal quiero probarte a ver con esto la ayuda no lo dudo papá hay tortillitas tortillitas sabe que faltó para esto? la salsa de quien son? de guanta y dulce de quien son? de guanta y dulce de quien son? hay bastante todavía eso cortalo con un cuchillo cortalo no metan ve ve si ve si ve si lo corten triángulo no este poner la cosita y lo cortas como como así delgadita como que estás cortando para bajitas algo así ajá y lo echas a freír ahí todo vaya ve si mira vamos a ver si te acordas algo que te falta aquí no hija algo elemental esencial en el arroz chino algo que hasta ayer estabas preguntando y yo te enseñó como iba que era el huevo si le eche el huevo a donde está? pero yo le eche mucho poquito huevo un poquito un poquito ah traerlo a donde? ahí vi en mi casa ahí vi en mi casa prestar que? yo lo voy a traer yo en la moto en una moto? es que viene caminando pues si ajá pero no le eche huevo camara te vas a tu otra cosa también que vos le echaste que le echamos? que le echamos? moronga canahoria que moro que tal? de chichón no? pero es que es de camarón no más el de ella ajá vaya a ver si a donde está un pedacito de huevo enséñame por lo menos es que no se ve cada pedacito con un pedacito te salvas? tantos huevos que había ah espereme espereme te hago una pregunta cuantos huevos le echaste? mira ahí hay huevos cuantos huevos le echaste? dos huevos ay no pero le eche dos huevos y cuando vi que eso empezó a pegarse mal dije no mejor me olviden los huevos uno por lo menos unos cinco huevos que le hubiera echado se defendía dos huevos dos huevos es que solo los camarones le sacan si es pura vive nada vegetales agarrave brócoli agarrave por lo menos ve ya dios cuenta la vida agarra en brócoli hay que agarra en brócoli guácala vende yanche ah vamos a ver la jenny como va no no no